Esa no es así por ahí, me dijeron. Es un muchacho tímido. Un poquito tímido. Tímido, tuve la oportunidad de conocerlo muy de cerca, porque tuve el placer, el honor, de estar a su lado para hacer la portada de una de las ediciones de Furia Musical. Y ahí me di cuenta que es un muchacho que está enfermo de amor. Así es, y vale oro. Señoras y señores, ¿están listos para recibir a... ¡El Golden Boy! ¡Bobby! ¡Aplausos! Me regreso hoy en tu vientre a sentir tus emociones y me siento enamorado por la salvia de tus flores que me muero por vivir lo intenso de tus pasiones que el aroma de tus besos perfumó mis ilusiones quiero que me desnudes con la boca desatar la pura boca desa tu forma de amar quiero que los espacios de tus sueños se rehagan mis añeros y la lluvia acariciar miro en tus montañas que me encuentro descubierto por la magia de tu andar y creo que estoy muy cerca del cielo cuando beso tu cabello y tu línea acuatorial y tu línea acuatorial y me siento enamorado y me siento enamorado por la salvia de tus flores que me muero por vivir lo intenso de tus pasiones el aroma de tus besos perfumó mis ilusiones quiero que me desnudes con la boca desatar la pura boca desa tu forma de amar quiero que los espacios de tus sueños se rehagan mis añeros y la lluvia acariciar es mucha la distancia no lo niego que de recorrer si puedo para tu amor alcanzar es cierto lo que dijo aquel poeta cuando escribió con certeza se hace el camino al andar quiero que me desnudes con la boca desatar la pura loca desa tu forma de amar quiero que los espacios de tus sueños se rehagan mis añeros y la lluvia acariciar es mucha la distancia no lo niego que de recorrer si puedo para tu amor alcanzar es cierto lo que dijo aquel poeta cuando escribió con certeza se hace el camino al andar muchas gracias en el mes de mayo la furia musical llegó a otras tierras como en este país de alguna forma todos tenemos un familiar del otro lado del muro furia musical nos platicó acerca de los tigres del norte este grupo presentó El Muro canción que habla sobre la construcción de las cercas fronterizas entre los países del mundo los tigres del norte interpretaron esta pieza en 5 idiomas y hasta recibieron una invitación para cantar en París la capital de Francia Londres la capital de Inglaterra no verdad por cierto yo no recuerdo haber visto una entrega de premios donde no ganaran los tigres del norte y a los tigres del norte y a los tigres del norte y a los tigres del norte